Vamos a dar inicio a la sesión de consejo del 23 de agosto, para lo cual le voy a pedir a la doctora Rosana Calderón que se sirva a pasar lista. Señor Israel Orlando Acuña-Woncockis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valle Barak Pastor. Ay, qué hora señora regidora. Muy bien, gracias. Entonces, parece que aquí tenemos dos actas para aprobar. Es el acta primero de la sesión ordinaria de consejo del 1 de agosto, que la tienen todos los regidores. Entonces, si es así, les quiero pedir que si están de acuerdo, levanten la mano en señal de conformidad. Aprobada por unanimidad. La segunda acta es de la sesión ordinaria de consejo de 6 de agosto. Y pido igual que si están de acuerdo, se sirva en levantar la mano en señal de conformidad. Muy bien, aprobada también por unanimidad. Sección despacho, ¿no es cierto? ¿Tenemos algo, doctora? Ningún documento que dar cuenta del consejo municipal. Ok, entonces, pasamos a la sección informes y pedidos. ¿Algún informe? ¿Tampoco? ¿Algún pedido en mesa? Ok, muy bien. Entonces, nos toca orden del día, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que opina acerca de la petición de cambio de zonificación de residencial de densidad media a educación superior postgrado para los predios ubicados en calle Junín, números 333, 335, 355, 357 y 375, así como el predio situado en calle General Suárez, número 1041, Urbanización del Fundo Surquillo Miraflores, presentada por la Universidad Continental, el cual es improcedente, conforme con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo y de conformidad con lo previsto en la ordenanza 2086. ¿Al debate? Ok, la regidora Patricia del Río de Olavide, por favor. No, solo una acotación. Esto se vio en comisión y por unanimidad hicimos un dictamen en negativo. Muchas gracias. A ver, por favor, el regidor Bustamante. Gracias, la regidora. Acabo de recibir una carta de, justamente, de la Universidad Continental, donde manifiestan que las encuestas que se han hecho aparentemente han sido manipuladas y violando el artículo 94, el artículo 9 de la ordenanza 2087, donde manifiesta que deberían proceder a realizar la encuesta a los vecinos colindantes, si no ha sido así. Por lo tanto, yo pediría que se revise bien ese tema para estar bien seguro y que se haga todo eso respetando la ley. Gracias. Efectivamente, nosotros nos hemos reunido, hemos tenido a la vista dos cartas. Tenemos un plazo con el que tenemos que cumplir, vamos a cumplir con el plazo e indistintamente de que se den respuesta a esas cartas. Parece que la regidora Olavide tiene algo que informarnos al respecto. Sí, yo quería aclarar sobre este tema. Lamentablemente, el regidor Martín Muzamante no ha estado en la reunión de comisiones, pero ellos presentaron una carta desde enero del 2018 para el cambio de zonificación de RDM a Educativo 4. En ese momento, ellos presentaron para la calle Suárez y era para un jardín con bancas que acompañarían al edificio principal, que eran oficinas administrativas y una escuela de posgrado. En ese momento, las encuestas que se hicieron arrojaron que un 22% de los vecinos colindantes opinaban favorablemente y el 78% opinaban desfavorablemente. Ellos repitieron en la solicitud, ahora en julio del 2018, con el mismo tenor, convertirlo en este terreno de la calle Suárez en Educativo 4. En este caso, hablaron también de un edificio de siete pisos para aulas. Esto lo vimos en la comisión y, lógicamente, votamos igual que la primera vez en forma negativa. Esta vez, las encuestas arrojaron que el 31% de las opiniones eran favorables y el 69% eran desfavorables. Y, como repito, por unanimidad, se votó en contra de este proyecto, sobre todo para respetar la residencialidad de nuestro distrito. Poner ahí un tema educativo traería mucha congestión, como lo dice la parte técnica del dictamen que va a Lima. A mí me han llamado por teléfono para inhibirnos de esta votación, pero los plazos se tienen que cumplir y el día de hoy o mañana esto tiene que llegar a la Municipalidad de Lima. Y si llegara sin ningún dictamen nuestro, realmente Lima tendría toda la libertad para poder actuar de acuerdo a lo que ellos opinen. Pero siempre es bueno que vaya con un dictamen nuestro. Es por eso que nos estamos negando a este nuevo solicitud de camisonificación. Muchas gracias. Tenemos un, dos, tres, cuatro, siete votos a favor. Y usted, regidor, por favor. Abstención. Y una abstención del regidor Bustamante. Siguiente punto entonces. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de bienes para equipar el sistema de drones destinados a la atención de emergencias en favor y para uso exclusivo de la compañía de bomberos Miraflores número veintiocho del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, cuyo valor asciende a veintinueve mil cuatrocientos setenta y tres con sesenta soles según las características y demás detalles que obran en la documentación sustentatoria que forma parte del presente acuerdo de conformidad a las consideraciones expuestas en el mismo. Muy bien, esto también fue aprobado. Dígame, por favor. Adelante, regidor. Gracias, señor regidor, encargado de la alcaldía. La tecnología moderna nos ayuda muchísimo cuando usamos especialmente copiar y pegar. Pero eso nos provoca a lo mejor algunos errores cuando no se lee. Y aquí en este proyecto de acuerdo de consejo hay dos errores. Comienza el error con el informe que emite Central de Alerta Miraflores en la que a pesar de que en la página veintiséis existe la relación de equipos que se van a comprar, luego en la página veintisiete presentan un cuadro en que está equivocado se está adquiriendo en el punto uno un dron y en el punto cuatro se está adquiriendo un done. Ese es un error tipográfico que no tiene mayor importancia pero que se repite luego en el apéndice A cuando Logística emite su informe y dice de acuerdo al apéndice A en el cuadro estamos adquiriendo equipos que van a facilitar el funcionamiento de drones. Luego con estos errores pasa a logística y de ahí administración, de ahí a asesoría jurídica, de ahí viene a la sala de regidores donde figura que en todos los casos se está comprando ya no drones, se está comprando equipamiento para funcionamiento de drones. A alguien se le ocurrió decir que existe compra de equipamiento para el sistema de drones y ese error se fue creo que desde Logística hasta la sala de regidores en la que se aprueba en Comisión de Asesoría Jurídica a la cual no pertenezco y se transmite ahora al acuerdo de consejo en la que se está proponiendo se está proponiendo aprobar compra de equipamiento para el funcionamiento de drones y no se está diciendo que se va a comprar para donar a la compañía de bomberos que son de tal característica, de tal marca, de tal características, de tal precio. Entonces, para no provocar una vuelta a comisión, con mi voto a favor de aprobar esta donación, que se corrijan todos, todos los informes que están equivocados, desde el inicio hasta el final. Gracias. Muy bien. Yo lo que le quiero decir, regidor, es que lo que nosotros estamos aprobando en este caso es la donación. Esto va a ser todavía materia de todos los procesos que tienen que seguir para hacer todas las compras. Ahora, pueden haber, como usted dice, algunos conceptos que más lo veo de forma que de fondo. Sin embargo, vamos a pedir de todas maneras que se revisen y como le digo, estamos aprobando la donación, el acto de donar. Sí, dígame, por favor. Sí, pero donar qué. Estamos donando drones, dos drones. Y debe figurar como debe ser. Estamos donando dos drones con tales características, tales marcas, con el precio de tal, como debe ser. Disculpe, lo que estamos aprobando es la donación de bienes para equipar el sistema de drones. Entonces, creo que ahí es donde se genera la confusión. Tiene usted razón, pero quiero que quede claro que lo que estamos aprobando es donación de bienes para equipar el sistema de drones. Sí, dígame, por favor, regidor. Buenos días. Como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, he podido evaluar junto con la comisión la rigurosidad de la evaluación que los mismos funcionarios han podido emitir con respecto al sistema de drones. Y puedo asegurar de que con la venia y con el permiso de toda la compañía 28 de bomberos de Miraflores y con la seguridad ciudadana que constantemente se para renovando, se ha visto la posibilidad de implementar un buen sistema de drones para que el sistema de ayuda que se ejecuten aquí en Miraflores o en alrededores de Lima sea necesario porque la exigencia de los incendios lo ameritan. Entonces, por mi parte, yo lo aprobé y no tengo ningún problema como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Gracias. Sí, regidor, última intervención. Gracias por la interrupción. En antecedentes, en antecedentes de, o en los considerandos, perdón, en los considerandos de este acuerdo de consejo dice que el responsable de control patrimonial mediante informe número tal señala que con relación al requerimiento solicitado consistente en la donación de equipamiento para el sistema de drones. Para el sistema de drones, no. Estamos adquiriendo drones, no estamos adquiriendo equipamiento para el sistema de drones. Entonces, quiero que me entiendan que está equivocado. Y está equivocado garrafalmente desde el comienzo hasta el final. Gracias. Ok, entonces, me parece que ya pasamos a la votación. Aquellos que estén de acuerdo con esta sugerencia o este acuerdo de consejo, les pido por favor que levanten la mano. Ok, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algún otro punto? Esto, señora regidora. Muy bien, muchas gracias. Se levanta la sesión. Ah, ¿tenemos que aprobar? El acuerdo de consejo. Ya aprobamos. Para que se ejecute. Inmediato. Les pido entonces la exoneración de la aprobación del acta. Aquellos que estén de acuerdo, por favor, sirvanse y levantan la mano. Gracias.